bienvenidos a los tutoriales Riviera el día de hoy te voy a enseñar cómo configurar la imagen y el sonido de tu televisor Riviera así que comencemos como estamos con el tema futbolero te voy a enseñar cómo aprovechar al máximo esos colores ya que se vienen muchos partidos en camino copa de libertadores champions mundial partidos nacionales es súper sencillo mejorar la calidad de imagen y ponerle modo fútbol como lo haces primero ten tu control de la mano segundo vas a configuraciones seleccionan la opción modo imagen baja la parte que dice fútbol seleccionas en modo que y aprovecharás al máximo los colores en el partido de fútbol el paso es fenomenal para Mbappé la mató Mbappé otro penal como sabemos no todo es colores también importa mucho el audio así que también vas a poder mejorar el audio como lo haces vas igualito a configuraciones seleccionas modo de sonido y eliges modo fútbol así vas a sentirte como que estuvieses en el estadio pavón pavón con vanega vanega para angelito pégale ángel y maría si eres una persona también que no sólo ve fútbol ve mucho contenido como por ejemplo series películas canales nacionales tengo una solución para ti con una simple configuración dejas al máximo los colores de tu televisor Riviera como haces vas a configuraciones elige la parte de modo de imagen y eliges modo dinámico una vez que entras al modo dinámico vas a aprovechar al máximo toda la gama de colores que tiene Riviera también importa lo que es el audio así que vamos a ir a configuraciones elegimos la opción de modo de sonido y aquí tenemos una variedad podemos elegir entre modo estándar cine música diálogo y modo nocturno modo nocturno sirve si es que estamos de noche y no queremos hacer mucho ruido un ejemplo que nuestros padres nos escuchen que estamos viendo que la esta tarde le ponemos modo nocturno o si quieres tenerlo ya modo estándar para ya no estarle cambiando ni nada eliges aquí la primera opción que es el modo estándar y ahora si vas a aprovechar al máximo todo tu televisor Riviera imagen y sonido espero que te haya gustado este tutorial cualquier duda o inquietud me lo puedes dejar en la parte de aquí abajo en los comentarios que yo te estaré leyendo para más tutoriales muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima